Hola mis amigos, muy buenos días, muy buenas noches, no sé qué hora nos van a ver, ¿verdad? Pues aquí me encuentro yo, detrás de cámaras, y pues aquí estamos, miren, en un terreno, ¿verdad? De que, no sé, creo que Marvin, este, lo va a ver o cosas así, no sé, va a muchar, pero aquí andamos ya, miren, la verdad que sí está bien bonito aquí, pero ahí están ya los, los muchachos, bueno, los muchachos, buenos días, muchachos. Mira, Dayana, buenos días a todos los amigos, suscriptores, que nos den buena onda por apoyarnos, miren, muchachos, el día de hoy amanecimos con una buena sorpresa, bueno, para mí, para Marvin, sí, pero siempre nos alegramos mucho, miren, pues realmente siempre es bueno recibir las cosas buenas, dijo alguien, hasta aquí solo Dios sabe si llega a pasar eso o no va, pero les digo de que, pues, pues, eh, que está en planes según de que quieren apoyar a Marvin, la madrina, quiere apoyarla por comprar el terreno, acabe para que Marvin viva aquí, estable, y no ande ahí, pues, de aquí para allá, ya para acá o dos. Ajá. Entonces, este, andamos mirando más o menos el panorama. ¿Cómo está? ¿Está bonito, va? Sí, está bonito, la verdad que sí está bonito, y en la cámara se mira más calidad. Mira, en esta área de aquí de Jabalí, la mayor parte del terreno, todo es plan. A diferencia, si vas allá a Joyabá y Chea, allá sí es complicado. Hay vueltas y es bordo, va, son bordos, sí. Pero aquí, gracias a Dios, es diferente. Es algo plano. Los terrenos son caros, muchas, honestamente, son caros. Son caros. Pero a la larga, sale bien, va, conviene, va. Sí, porque ya es, o sea, de uno propio, dijo. Chaval, entonces, este, me estaba platicando, este, Marvin, de que la madrina le quiere, le quiere apoyar, quiere apoyar, así como a él y a su mujer, va, le quieren apoyar a comprarle un terrenito. Un terrenito. Aquí los lotes están de, ¿de cuánto? Como de 15 por 12, algo así, va. Sí, de 15 por 12. Como de 15 por 12, más o menos, están los lotes, los 12. No, pues sí, está bonito, escucha. Mira. Está bonito, a mí me gusta. Mira, montudo, va, pero... Sí, de lo de menos, escucha. A la larga. Sí, vamos a ver, ¿venía a ver acá? Permiso, les iba a decir, escucha. Qué cuidado, o sea, acá, escucha. Ah, un fosforazo aquí, mira. Ah, un fosforazo aquí, ahí hay cero ronda allá, güey. Se quema todo. Sí, es el vuelo que ya se tiene el ruido. Ah, tú más... Muchachos, es caminito. Ya están abriendo un caminito. Ah, aquí hay cero ronda allá para el juego, güey. Ajá. De allá donde está el poste, para allá, y hasta aquí, es el terreno, miren, muchachos. Ah. De 15 o por 12 de antes. Ajá. De 15 por 12. Ajá. Está grande. Puchis. Sí, está bonito, por calidad. Por calidad, hijo. Mira, mira, gallana, para vivir, yo lo veo bien, cómo lo miramos. Sí. Sí, a mí me gusta mucho esta calidad. Como dicen, va de lo del monte, eso es lo de menos, ahí se trabaja uno. ¿Qué más? Aquí no se puede hacer un buen salteadito, hacer un buen salteadito. ¿Para qué más? Siete negritos ahí, miren, muchachos. ¿Ya? Este. Ah, eso es bueno, ¿va? Sí. ¿Para qué está? A ver. Yo creo que para los riñones. Ahí. Ahí para Marvin. Marvin, aquí hay siete negritos para tus riñones, mira. Este es el otro donde supuestamente Marvin quiere, quiere comprar. Lo está. Si quiere comprar, ¿va? Ajá. ¿Verdad? Sí, me hay mucha. Yo creo que desde aquí al palo, ¿no? ¿Dónde está el Ixcanal? ¿Dónde? ¿Dónde está el Ixcanal, no? ¿Dónde está el Ixcanal, no? ¿Dónde está el Ixcanal, ahí para allá, ve? ¿Di para allá? Ah, sí, sí, sí. Entonces, sí, estoy en lo correcto, muchachos. ¿Y lo bueno que tienes acá? ¿Dónde está el Ixcanal? Ah, sí. Sí, ahí queda más calidad, muchachos. Mirad, mirad allá, está bonito, ¿va? Sí, está bien, calidad. Y mira, una ventaja, tienes una sombrita ahí. Y ese árbol, no hay que volarlo porque te queda buena la sombra. Ah, pues, al final, tal vez, cuando se venden, cuando venden todos los lotes, estas veces van a tener lloros. Ah, sí, es cierto. Ajá. Es cierto, sí, es cierto. Y aquí, para el sembro de la aldea, estamos hablando de cinco minutos a seis minutos. Sí, minutos, sí. ¿Y en moto? Bueno, cuatro minutos, tal vez. Por ahí. Sí, por ahí está cerca. Sí, mucho. Entonces, este, Dios está tratando el video hoy, muchachos, y posiblemente, posiblemente, esperemos a Dios que se lleve a cabo, ya que ha tenido una plática ahí Marvin con la madrina. Ajá. Sí, gracias. Y que bueno, muchas gracias a Dios porque... Ay, nadie le va a regalar, le va a regalar algo a uno así. Nadie te regalan. Nadie mucho, sinceramente. Venga, sepa a casa ahorita. Venga, espera. Pues, supuestamente, voy a hacer un regalo para ellos, supuestamente, ¿va? Sí. A ver, ¿qué pasa, ma? Sí. Hay muchos regalos de así. Es un regalote. Muchachos, hoy sí trae este, tenis la Sara, miren. Sí. Son más cómodos. Menos en alza uno caminar. Ajá. Un zapato, zapato, así puesta. Y esos no pesan casi nada, ma. No pesan nada. Son suavitos. Y lo bueno es que son algo baratos. ¿O no? ¿Cómo pueden pagar mi caro? No son tan caros. Pero bueno. Vamos al punto, suave. Ajá. Este paro sí te va a quedar de una vez en este terreno. Ajá, mira, yo digo que todavía... Sí, todavía entraba. Está bueno porque hace sombrita, dijo. Pero como si eso, que aquí vamos a hacer la casita. No, porque lo va a hacer aquí y allá. Pero como ahí... De ver a Marvin, si un caso se llegara a comprar eso, ¿dónde pensabas cuando haces la casita? Ajá. Pues aquí al fondo. ¿Al centro o a una esquina? ¿Allá en la esquina? No, al fondo sí lo que es. ¿Pero va a quedar centro? ¿Ah? ¿Va a quedar en el centro? Sí, amor, que como se tiene que dejar por lo menos un metro aquí, un metro aquí, un metro para atrás. Ajá, ya, ya, ya. Sí, porque no se puede hacer caballito porque no se metan problemas juntos. O sea, por el agua y todo. Ajá. ¿Algún día se van a hacer vivienda allá? Ah, sí. Es que es cañal, es cañalito. Ajá, es cañalito. ¿O no? Sí, va. Porque es cañalito. Mira, está muy bonito, Mara. Realmente, está en calidad por aquí vos y esperemos, Dios, que se logre eso, ¿va? Con todo eso lo digo sinceramente, ¿va? Sí. Me alegraría bastante si se llegara o con esto, porque, aunque sí está caro, pero no es fácil de llegar. Pero, tal vez, mucha, primeramente, Dios, va, que sí. Que se des paciencia, dice Dios. Primeramente, Dios, que lo agradezco. Ajá, como dice el dicho, va, que en grano, en grano se le llena el bucho a la gallina. Ah, cierto, sí. Primero, Dios, de repente, también, verán algunos que se apunten y apoyen también, va. Mira, ahí hay de todo. Hay personas que apoyan a Marvin y hay personas que no, va. Acá va, mucho. Y, de repente, si alguno quiere apoyar, pues, buena onda, va, y, pues, pueden comunicarse con Marvin, ahí, va, y, pues, va a estar ahí a los vecinos, va, y, pues, va a estar ahí a los vecinos, va, y, pues, bueno, pues, buena onda también, va. Entonces, este, a ver qué va a pasar, va. Sí. Y, todas formas, Marmin, si se llega a hacer vecinos, vamos a venir aquí todo el grupo a ayudarte a hacer la casita, vamos, ya. Vamos a chapear aquí. Ajá. Eso está seguro. Sí, cabrano. Si eso llegara a pasar, todo el mundo, o machete aquí, a ver qué se hace, vamos a dejar esto. Con pala. Cabrano, mucha. ¿Y aquí? Limpio. Ajá. Pero ahí atrás hay un zanjoncito, ¿está bien? No va, mucha. ¿Será que pasa agua? No. ¿Será que pasa zanjon ahí? Como bajito. Solo bajito. Sí, porque por allá por la casa, mi hija, decimos, hay un zanjon que lleva agua. El del cántaro. Bueno, que viene un zanjoncito. ¿Pasa por allá? Sí, sí, ajá. Vas hasta más para allá, para abajo. Ah, de ver, que la Dayana por allá vive, va. ¿No es la Dayana? Por allá, va. De ahí, la vamos a grabar. No, mucha, ni nada, entonces, este, qué les puedo decir, pues. Ojalá todo salga bien, va. Sí, mucha. Mucha, ay, qué bonitos se miran los potreros de allá, va. Sí. Pero, ¿quién serán esos potreros? Y allá están los más altos. Sí, hay muchas parcelas, va. Uh-huh. Parcelas, vacantes. Y allá está más en los altos. No, eso es grande. Ah, sí, sí, es cierto. No, pues ahí vamos a ver qué pasa, va, mucha, primeramente, ¿de qué? Ojalá que hubieran más personas que se unieran al proyecto. Al proyecto. Al proyecto, mucha. Pues sería una bendición grande también, va, si hubiera algún amigo, o algún, alguien, o ya era aún más, va, porque realmente. Sí. No es fácil, va. Claro. Sí, no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo se puede, muy casi hablando de la neta, que uno más que todo, pues, uno solo se encarga de pedirle a Dios con todo su corazón y Dios le escucha a uno. Sí, eso es cierto. Ajá. La verdad que sí, vos, pero yo tengo fe, Mari, primero Dios, si me va a lograr eso, a ver, si tengo fe, ya sí, primero Dios. Y está bonito el territorio, porque mira amplio. Sí, está bonito. Para vivir, para vivir suficiente. Sí, suficiente. Suficiente. Porque imagínate la capital, uno alquila, tener tu mesa allá, tu pila allá, tu baño ahí, y así va uno caminando adentro, así, ¿sí o no? Sí, ajá, eso es cierto. Y hay que uno, por allá, arca. Y hay algo muy caro también. ¿Dónde? En la capital. Un cuarto, como de tres por tres, ya vienen cubrando como seiscientos, ¿sabes? Yo creo que donde están mis mamás, quinientos, ¿sabes? Ah, sí, cierto. Y ahí mismo a la vuelta. Y es chiquito, ajá. Y es chiquito. Y el mismo tiene el baño. Está el baño ahí, la regadera, la pila allá, la cosita allá, la cama. O sea, solo es un cuartito mucha y a un lado está la cama, a un lado la cosa, o sea, todo junto, todo junto, junto, junto. Y si uno come, ahí está el baño a la puerta. Ajá. Mira, así como ir algún día a tu palo y almembro ahí, mira. Ah, bien. Esto da buena sombra. Lo primerito que tienes que hacer, Marvin, si primero Dios va de que se logre ese proyecto y todo, lo primerito que tienes que hacer es sembrar árboles. Ajá. Y aquí sí va a ser un fríazo, muchachos, en las noches y temprano. Está bonito que se va a vivir bulla de carro también. Ajá, aquí es bien tranquilito. Si, se puede pasar a descansar. Sí, muchachos. ¿No quieres salir a la aldea también? Ah, sí. ¿Te gusta? A mí sí me gusta aquí. ¿Está bonito, va? Sí. ¿Qué le das? Está callado el lugar. Ajá, sí. De repente, de vez en cuando va, de que se va a ir bulla, pero porque en las casas de los vecinos, allá a lo lejos, diga usted, hay fiestas. No, 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 nada, nada que ver, muchachos. Jesucristo vencedor, aplaca tu, no sé cómo dices, ¿sabes? Doña Lucha, muchachos. No, muchachos, bueno, vamos a dejar este video por aquí, va, Dios me los bendiga siempre y nos vemos. Buena onda, adiós, muchachos.